Los lugares turísticos en Chihuahua, representan una octava parte de toda la riqueza turística que encuentras en México. Si te encanta viajar para relajarte en paisajes impresionantes, es el destino ideal. Además, en algunos de ellos, podrás practicar deportes extremos, y otro tipo de actividades al aire libre, como el kayak. Si planeas visitar Chihuahua, quédate viendo este video. Comencemos. 1. Cascada de Basaseachi. La Cascada de Basaseachi, es un parque nacional de México, ubicado en la Sierra Tarahumara, a 3 horas de la ciudad de Chihuahua. Lo más notable de esta hermosa cascada, que es considerada, la segunda más alta del país, la más grande en América Latina, y la vigésima primera a nivel mundial. Finalmente, para este destino te recomendamos, ir en época de lluvias, para disfrutar de la cascada, y su gran fauna, llena de nutrias, zorros, linces, jaguares, venados. 2. Cañón del Pegis. En el Cañón del Pegis podrás aventurarte a practicar deportes extremos. Por lo tanto, la oportunidad de practicar kayak, montar una lancha o realizar rafting se convierte en una realidad. Te recomendamos llevar un equipaje ligero, cuando camines por el Cañón del Pegis, ya que el terreno suele ser irregular, en consecuencia, los meses ideales para viajar a este destino, es en los meses de octubre a abril, justo cuando el clima es muy equilibrado. 3. Dunas de Samalayuka. Las dunas de Samalayuka, es un lugar turístico en el que podrás surfear, sobre la arena, o conducir vehículos 4x4 como en ningún otro lugar. Su temperatura máxima es de 40 grados centígrados, por lo que, te recomendamos llevar y usar bastante protector solar, lentes de sol y evitar llevar contigo personas mayores de edad o niños muy pequeños. 4. El Chepe. En primer lugar, este paseo, es un tesoro de la ingeniería mexicana, el paseo en el Chepe tiene una ruta de 653 kilómetros. Además, un viaje en el Chepe, podrá adentrarte a las barrancas del Cobre, el Fuerte, la tirolesa más alta del mundo, la Cascada Basaseachi, el Lago Arareco, las Brutas Nombre de Dios, y el Cree el Nevado. Del mismo modo, el tren es considerado de lujo, por lo que alberga, un bar con cócteles de excelente calidad, un restaurante, asientos e instalaciones bastante cómodas. 5. Grutas de Coyame. Las Grutas de Coyame, es el lugar ideal para hacer excursiones, albergan 17 salas, a manera de exposición, que conforman un recorrido de 1330 metros, por lo que es un recorrido ideal, para grupos de hasta 20 personas con guía. Disfrutando de magníficos paisajes del desierto, montes y llanuras. 6. Grutas Nombre de Dios. Ubicado debajo del río Sacramento. Aquí podrás apreciar la formación de estalactitas y estalagmitas, producidas durante más de 5 millones de años. Sin duda, conocer este lugar es indispensable en tu próximo viaje a Chihuahua. 7. Lago de Arareco. Otro lugar turístico es el lago de Arareco, tiene forma de U. Probablemente, tu visita sea muy fría por las noches, por lo que es recomendable llevar suficientes abrigos. Sobre todo, si alquilas una de las cabañas ubicadas a la orilla del lago. 8. Puerta de Chihuahua. La Puerta de Chihuahua, es una figura que representa la cultura de la ciudad, por lo que, forma parte de los lugares para visitar. Con una altura de 46 metros, hecha por un artista de nombre Sebastián, resalta su hermoso color rojo que representa la libertad. La puedes encontrar al sur de la ciudad. 9. Valle de los Monjes. El Valle de los Monjes, es un destino que se encuentra dentro de la Sierra Tarahumara, lleno de rocas gigantescas y puntiagudas. 10. Como resultado, en tu visita llegarás a un sitio, que se podría convertir en uno de tus lugares favoritos. Si buscas silencio y un reencuentro con la naturaleza, entonces no esperes más y vuela a Chihuahua. ¡Gracias! ¡Gracias!